Sfera Tour es la agencia de viajes por excelencia del Taekwondo ITF. Comunicate con nosotros vía WhatsApp y recibirás los mejores precios de mercado. 11 59 23 36 05 Hola, bienvenidos una vez más a esta emisión de nuestro programa Somos Taekwondo ITF en sus dos variantes, deportivo y tradicional. Quiero agradecer el apoyo que hemos tenido a través de mensajes durante la emisión del programa y también durante la semana. Quiero agradecer también la repercusión que estamos teniendo en el interior del país y también en todos los países de Latinoamérica en donde nos sintonizan y nos ven. Muchísimas gracias por el apoyo a todos y los invito ahora a compartir la nota que sigue. Gracias. La maestra Virginia Dionisi VII Dan, nacida en Posadas, Misiones, Argentina, ya desde hace varios años radicada en la ciudad de Bruselas, Bélgica, es una de las principales referentes a nivel mundial de la disciplina. En esta nota nos cuenta su historia desde sus comienzos hasta la actualidad. Hola, buenas tardes a todos. Para los que no me conocen, mi nombre es Virginia Dionisi, soy séptimo dan de taekwondo y empecé a hacer taekwondo hace 39 años. Bueno, les voy a contar un poco sobre mi vida deportiva, cómo empecé a entrenar. Empecé cuando tenía 7 años, era chiquita, empecé con el sagión Carlos Méndez, que es hoy octavo dan en la ciudad de Posadas, en la provincia de Misiones. El taekwondo era diferente en esa época, era diferente porque no teníamos protecciones, los dobok eran diferentes, teníamos que desarrollar, el taekwondo no era tan conocido como ahora, así que teníamos que hacer muchas demostraciones. Yo era la única nenita en la escuela, cuando empezamos. Habían chicas más grandes, pero no habían niñitas. Bueno, ¿qué más hice en Misiones? Fui competidora, tuve una escuela, cuando tenía 12 años le dije a mi instructor que yo quería enseñar, que me encantaría enseñar en un futuro. Entonces, inmediatamente, me pidió que fuera su asistente de clase para los cursos de infantiles. Y cuando fui cinturón negro, empecé a dar clases directamente. Tuve muchos alumnos muy buenos, muchos de ellos fueron competidores más adelante, miembros del equipo nacional, y tuvieron muy buenos lugares. Respecto a mi vida de competencia en Argentina, competí a nivel local, regional y a nivel nacional. Cuando tenía 14 años, empecé a competir en los torneos nacionales juveniles, y fui varias veces campeona argentina en combate. Sobre todo, bueno, en esa época tampoco existían los torneos mundiales juveniles. Con lo cual, la única oportunidad que teníamos para ir a un mundial era ir cuando fuéramos adultos. Así que empecé a competir a los 16 años con adultos, porque quería ganar experiencia, y tuve la suerte de clasificar. Así que, a los 18 años cumplidos, pude ir a Pyongyang, al norte de Corea, a representar a Argentina en el campeonato mundial. A los 25 años, me recibí de abogada, me casé, y vine a vivir a Europa con mi esposo Gonzalo. Una vez que llegué a Europa, empecé a entrenar inmediatamente. Y llegué con tercer dan, a los pocos meses fui a participar de un curso internacional de instructores, que lo daba el general Choi Hong-hee, y rendí para cuarto dan con él. Lo cual fue una de las cosas más lindas que me pasó en la vida, y por eso, hasta el día de hoy, sigo usando mi mismo cinto negro. Pero el cinto negro que me dio el general es el que sigo usando, y lo voy a seguir usando toda mi vida. Solo cambio la graduación. En lo deportivo, fui miembro del equipo de Bélgica. Tuve la suerte de representar a Bélgica en muchísimos torneos. Torneos europeos, campeonatos del mundo, y por mi escuela, en Copas del Mundo. Tuve la suerte, como competidora, de poder superarme. Y no competí solo en combate, sino que empecé a competir en otras disciplinas. En formas, en rotura de poder, en roturas especiales. Y gané medallas en todas. Mi mejor, o el logro más importante que tuve, fue ganar el campeonato del mundo en Mar del Plata en el 2009, en formas de cuarto dan. Pero lo que a mí más feliz me hace, además, obviamente, de esa medalla, es el hecho de haber podido comenzar a competir en todo. Y convertirme en una competidora completa. En Bruselas, era una situación bastante especial, porque no había escuelas de taekwondo. Así que yo tenía que entrenarme sola, me ayudaba mi esposo Gonzalo, que en aquel momento todavía no hacía taekwondo. Pero me ayudaba, como podía. Y en cierto momento, decidí abrir una escuela de taekwondo. Mi escuela es muy especial, porque es una escuela internacional. Bruselas es una ciudad muy cosmopolita, con gente de todos lados. Entonces, tengo alumnos de distintos países, de Europa y también del mundo. La clase tiene que ser en inglés, justamente por esta razón. Y cuando estamos en pausa, uno escucha distintos idiomas. Es una situación muy especial. Tengo alumnos de todo tipo, con distintos intereses. Personas que quieren convertirse en referees internacionales, como el caso de Benito Martínez. Competidores de alto nivel, como el caso de Andrea Musca, que está conmigo ya desde hace muchísimos años. Y ha ganado muchísimos torneos europeos. Ha sido subcampeona en la Copa del Mundo y ha ganado muchas medallas. No quiero nombrar, porque bueno, tengo muchos, muchos alumnos muy buenos. Y de hecho, siempre vamos a las Copas del Mundo y siempre traemos una o varias medallas de oro. Además de medallas de distintos colores. Así que eso es un gran orgullo. También tengo muchos alumnos que vienen simplemente porque quieren entrenar. porque les gusta la escuela, como el caso de un alumno que vive en Maastricht, Holanda, y hace 5 o 6 años que viene dos veces por semana hasta Bruselas a hacer la clase con nosotros. Eso es algo que a mí me llena de alegría. Muchas veces le pregunté por qué viene, por qué hace el viaje. Y bueno, me dice que le gusta la escuela y la energía positiva que hay en el grupo. Durante todos mis años en Bélgica hice muchas cosas. Participé en distintas actividades. Fui coach de Bélgica durante un tiempo. Gratamente, los chicos que coaché tuvieron muy buenos resultados. Fueron campeones de Bélgica, de Europa y también ganaron medallas en los mundiales. Después dejé de ser coach porque quería ser mamá. Así que pasé a otra etapa. Y también coaché durante mucho tiempo a un competidor francés que se llama Lilián Dulé. Fue una larga aventura que hicimos juntos a partir del año 2010. Si bien nos conocíamos ya desde el 2004. Y que terminó en el 2020 cuando Lilián salió campeón del mundo en Alemania. Eso también fue algo muy lindo y a partir de ahí nació una linda amistad. Por otro lado, actualmente soy coach de Bélgica, otra vez. Ahora mi hijo Felipe tiene 7 años y estoy otra vez ayudando a los chicos a que se superen y que traten de dar lo mejor. En el año 2019 rendí para séptimo DAN. Rendí con el gran máster Frank Van Bergen de Bélgica y con el gran maestro Brendan O'Toole de Irlanda. El séptimo DAN para mí fue un momento muy importante de mi vida también. Y tuve la suerte de un regalo fantástico que me hizo mi esposo que fue una cena sorpresa. En la que durante la cena fui encontrando muchísimos ex-alumnos que vinieron de distintos lugares de Europa. Distintos países vinieron desde Inglaterra, de Irlanda, de España, de Hungría, de Italia, de Holanda. Y de distintas ciudades de Bélgica también. Fue un momento realmente muy emotivo, muy lindo. Que lo disfruté en familia y en familia de taekwondo. De las dos maneras. A partir del séptimo DAN empecé a estar más involucrada con ITF. Y de esa manera empecé a ser, fui miembro, apliqué para ser miembro del comité de disciplina. Como soy abogada era una manera de combinar las dos cosas. Mi profesión y mi profesión de taekwondo. También colaboré con el comité de la mujer y con otros comités. El comité de la mujer el año pasado me invitó a conducir una masterclass en línea. Junto con la maestra Nick van Driesch y con Julia Kroos. Lo cual fue muy lindo también. Fue una experiencia muy interesante que la disfruté mucho. Y aprovecho la oportunidad para hacer la invitación porque el 30 de octubre hay otra actividad. Hay una gran masterclass organizada por el comité de la mujer que la va a dar el gran maestro Marano. Así que desde ya están todos invitados. Voy a colaborar ahí. Y voy a participar como traductora, haciendo la traducción del curso del español al inglés. Así que esperamos verlos a todos. Y la última novedad que tengo para contar de mi vida en Bélgica es que recientemente me propusieron ser candidata a vicepresidente de la Federación Europea de Taekwondo. Así que bueno, en las próximas elecciones que se hagan durante el torneo europeo, los distintos miembros votarán y van a decidir. De todos modos, para mí lo más importante es el hecho de participar, de ser candidato. Y sea cual sea el resultado, vamos a apoyar como equipo al que gane. Porque lo que queremos es lo mejor para el taekwondo. Con esto cierro la nota. Y desde ya, si vienen a Bruselas, saben que mi escuela está abierta. Las puertas están abiertas para todos los practicantes del mundo. Así que cuando quieran, pueden venir a visitarme. Chau, chau. Te recuerdo que aquí, a pie de pantalla, figuran nuestras redes sociales para que puedas comunicarte con nosotros. Hoy tenemos grandes exponentes del taekwondo, no solo de nivel nacional, sino también de nivel internacional, que van a compartir con nosotros sus experiencias y las últimas novedades que tengan que ver con el taekwondo nacional e internacional. Te invito a compartirlo conmigo. El sabonín Gabriel Colina nos informa desde Montevideo, Uruguay, toda la actualidad y trabajo que está desarrollando la Federación Centro y Sudamericana de Taekwondo ITF. Queridos amigos de Somos Taekwondo ITF, un gusto saludarlos desde Uruguay. Antes que nada, quiero agradecerte, Alejandro Tiratel, por la nota que me vas a realizar sobre la Federación Centro-Sudamericana de Taekwondo, donde voy a dar mi visión. Y nada, quiero destacar también que me sorprendió muy bien la función de Anabel Vicario como conductora del programa. La conocía por su profesionalismo en otros roles y su dedicación y amor al taekwondo. Estoy viendo cada programa que sacan en esta nueva etapa del programa y la verdad me está gustando mucho lo que están realizando, el producto que están ofreciendo a los practicantes de Taekwondo ITF de la región y el mundo. Como es de conocimiento público, Alejandro, tú que estuviste en Montevideo, Uruguay, en la ICI-147, en ese marco se llevó a cabo también la asamblea de la FCCTF, Federación Centro-Sudamericana de Taekwondo ITF, y en esa asamblea se eligieron nuevas autoridades. Tuvimos el honor de tener como veedores de ITF al gran máster Paul Wilder, presidente de la misma, y al maestro Leo Oros-Duet, tesorero de la Federación ITF. Y bueno, también como invitados especiales estuvieron los grandes maestros Héctor Marano, jefe del comité técnico, el gran maestro fallecido hoy, el gran máster Mito Ramish, una pérdida muy grande para el Taekwondo ITF de la región y el mundo. El gran máster Jorge Condomí, presidente de FETRA del hermano país, la Argentina. La dirección de la Federación Centro-Sudamericana de Taekwondo quedó conformada de la siguiente manera. El presidente es el máster Gabelardo Benzaquén, de Argentina. El vicepresidente es el gran máster Raúl Sánchez, de Brasil. El secretario general es Sabonín Tulio Flores, de Perú. El tesorero es quien les habla, Gabriel Colina, de Uruguay. El secretario de Torneos, Jueces y Árbitros es el máster Omar Melodio, de Argentina. El secretario de Instrucción y Técnica es el sabonín Gustavo Libón. Y el secretario de Ética y Disciplina es el sabonín Brian Book. Entre varias tareas orgánicas que hemos llevado a cabo como comisión directiva, fue ordenar los balances, algo que entendimos muy necesario. Reunirnos con los líderes de los diferentes países para abordar diferentes temáticas. La Federación Centro-Sudamericana fue creciendo con la incorporación de Ecuador a la ITF. La reincorporación de Venezuela a nuestras filas de la Federación Centro-Sudamericana y también de ITF. México también se incorpora a la Federación Centro-Sudamericana, algo que solicita la ITF argumentando de que tiene culturas y valores parecidos que se asemejan más a los países de nuestra región que a la región de Norteamérica y Caribe, donde estaba antes. Así que, bueno, hoy le dimos la bienvenida a México, a la Federación Centro-Sudamericana de Taekwondo. Con estos países estamos conformando 16 países que integran nuestra Federación. Hemos sostenido reuniones periódicas con un BOAR que ganó las elecciones diciendo que estaría presente y realmente está cumpliendo. Fueron varias veces reuniones con un gran master por Wailer, presidente, con el tesorero maestro Leo Brudüet, que además es quien coordina el lazo que nos une a la ITF. En varias oportunidades hemos tenido diálogos con el secretario de ITF, Mastra Tadevlo Boda, quien siempre fue muy claro con los rumbos que está tomando nuestra Federación hoy a nivel internacional, lo cual nos acerca mucho más a un trabajo profesional y de jerarquización de nuestra Federación. Alineados con la ITF, en el afán de fomentar la participación de nuestros miembros en los asuntos que competen a los practicantes, a los instructores, hemos estado creando y replicando los comités que tiene la ITF a nivel internacional e impulsando la creación de estos mismos comités en las distintas asociaciones nacionales que dependen de la Federación Centro-Sudamericana. Se conformó el Comité de la Mujer. En este momento conformamos también el Comité de Inclusión. Cabe destacar que somos pioneros en crear un método de selección de oposición y méritos, analizando los currículums y analizando la trayectoria de la persona y los proyectos que presenta, porque quienes quieren integrar un comité tienen que tener una idea clara de los proyectos que desea promover. Y bueno, estamos creando también muy pronto un comité de difusión de la Federación Centro-Sudamericana de Taekwondo y ITF. No siendo nuestro cometido intervenir en las relaciones internas de los países miembros de la Federación, seguimos a solicitud de algunos países, mediados en algunos conflictos internos, y hemos podido resolverlo de forma satisfactoria para la mayoría de los miembros en esos países. Esa es una gran labor que han hecho el Presidente y nuestra Secretaría a cargo de Saúl Inturio Flores. Bueno, priorizando la comunicación, hemos creado una página web www.fccttkd-medioitf.org e inmediatamente creamos también una página de Facebook y un lugar en Instagram para que la gente vaya conociendo la información de la región. Queremos ir más allá, queremos que los países que conforman la Federación Centro-Sudamericana cuenten con un lugar para difundir sus actividades. Y bueno, hemos transmitido la forma para que puedan crear los artículos que se subieran a la página de la Federación Centro-Sudamericana para promover sus eventos. Hemos llevado a cabo el primer campeonato panamericano virtual. Contó con invitados especiales de diferentes continentes. Fue todo un caso de éxito. Se contó con la organización de destacados jueces de la región, el sabonín Gerardo Rosel y el sabonín Juan Gutiérrez, quienes trabajaron con mucho profesionalismo. Salió todo muy bien y fue un caso de éxito. Hoy estamos abocados a darle todo el apoyo al octavo Centro-Sudamericano que se realizará entre los días 2 y 4 de diciembre de este año 2021. Es el primer torneo regional oficial presencial después de la pandemia. El pesaje se llevará a cabo el día 30 de noviembre. Este campeonato es organizado por el gran maestro Raúl Sánchez, quien tiene una vasta experiencia en la organización de torneos internacionales en Brasil. Siendo el último panamericano en el 2018 en Sao Paulo, Brasil. Fosil Iguazú nos espera con una tonería de lujo, con precios muy accesibles. Es un campeonato que propone formas y luchas individuales y por equipos, rotura de poder, lucha preestablecida. De más hasta decir que Fosil Iguazú es un lugar turístico de excelencia. El estadio es un estadio precioso y el equipo de gente que junto a la maestra Raúl Sánchez está trabajando con mucho mejor y profesionalismo nos garantiza una gran experiencia. La verdad que, bueno, quien es el secretario de torneos, jueces y árbitros, máster Merodio, que conforma el equipo de la organización, es una garantía con todos los internacionales también que él realizó. Así que ellos son la cabeza visible de un equipo que está trabajando muy, muy fuerte. Y la verdad, yo estoy apoyando de costado, pero la verdad me siento aprendiendo mucho con toda esta gente con vasta experiencia. Yo quiero cerrar la nota expresando mi profundo agradecimiento a quienes conforman la dirección de la FSCCT, con quien, como dije, aprendo día a día en un clima de trabajo inmejorable. Este equipo que está de la Federación Centro Sudamericana, la comisión directiva, que está conformado con gente de mucha historia, en taekwondo, como es Máster Averardon Benzaquén, gran máster Raúl Sánchez y el máster Omar Melodio, con gente joven que estamos recién asumiendo tareas y roles en comisiones tan importantes, ha demostrado que podemos tener respeto por su trayectoria en el taekwondo, podemos tener profundo respeto y admiración y marcialidad. Y cuando vamos a tomar decisiones de tipo de gestión y de administración, que nos competen a todos tener con lógica, con fundamentos, la posibilidad de debatir y de llegar a mejores conclusiones y proyectos, trabajando en equipo. Y eso es algo que se nota porque nuestras altas graduaciones saben analizar y que prime la lógica sobre otras cuestiones, que van van en demérito de la eficiencia en lo que es la organización. Así que yo estoy muy agradecido porque aprendo día a día de esta gente tan experiente. Es una gran experiencia para mí, valga la redundancia, estar trabajando con este equipo. Bueno, es mi deseo personal que el maestro Leo Luz Duet logre alcanzar los objetivos de su campaña para ser presidente de la Federación Europea, porque creo que así como es un lazo que nos aporta mucho con la ITF, es importante que en los próximos futuros eventos podamos acercar los dos continentes y compartir el excelente taekwondo que hay en Europa con el excelente taekwondo que hay en Centro y Sudamérica. Y creo que desde la gestión impecable que está haciendo el tesorero de la ITF, como coordinador de ITF con nuestro continente, tiene méritos de sobra para lograr que Europa también tenga su mirada en nuestro continente y así poder intercambiar mejor participación en eventos y otros asuntos para la mutua ayuda del desarrollo de los continentes también. Mi profundo agradecimiento también a Máster Abelardo Benzaquén, que día a día está siempre proponiendo y trabajando mucho en la Federación Centro-Sudamericana y liderando con buen tiro para llegar a tener un taekwondo realmente federado en nuestro continente, con desarrollo para todos los países y los practicantes e instructores. Gracias, somos Taekwondo ITF. Sfera Tour es la agencia de viajes por excelencia del taekwondo ITF. Comunicate con nosotros vía WhatsApp y recibirás los mejores precios de mercado. 11 59 23 36 05 Llegamos al final de nuestro programa. Recordá que aquí a pie de pantalla figuran nuestras redes sociales por si querés comunicarte con nosotros o querés volver a vernos. Te invito para la próxima semana para compartir nuevas notas y nuevas novedades que tengan que ver con el taekwondo nacional e internacional. Un afectuoso saludo para todos. Nos vemos en el próximo programa. Gracias. 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 Gracias.